Bueno, salió bien, creo que el equipo tenía mucha ilusión, venía trabajando en la semana muy bien y la ambición con la cual entró al partido generó poder presionar en campo rival, tener situaciones de gol, encontrar el gol, tener el penal para encaminar definitivamente ese primer tiempo, no pudo ser, pero así todo el equipo mostró que en cualquier momento podía hacer daño. En el segundo tiempo el Granada se propuso un poco más ofensivamente buscando igualar el partido y encontramos el segundo gol que fue un golazo, una jugada muy bien, una buena transición de juego posicional donde yo hago hace un pase espectacular a Correa en la definición que tuvo Ángel y a partir de ahí como que se liberó y obviamente empezamos a seguir creciendo en el partido, los cambios siguieron mejorando aún al equipo y eso nos pone contentos. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo competitivo y ojalá que podamos mantener la ilusión de los 21 o 22 que tenemos en plantilla para que podamos competir de esta manera. Un bien porque el equipo se propuso mejor ofensivamente, porque tuvo más disponibilidad para atacar, porque tuvo mucha más seguridad en la circulación en la mitad de la cancha con Coque y con Saúl, después Tomás cuando entró le dio también esa calidad y esa visión de juego que él tiene y los cambios nos dieron fútbol, porque Lemar lo tiene, porque Vitorlo lo tiene, porque Llorente está en un momento impresionante, porque Luis viene con una ilusión enorme para ayudarnos a poder seguir compitiendo como lo hacemos y bueno, ojalá podamos mantener el equilibrio y pensar en el próximo partido con la misma humildad de siempre. Son futbolistas que tienen un don, su especialidad es el gol y nosotros lo tenemos que ayudar a que siga manteniendo lo que siempre ha dado, sus movimientos más allá del gol generan una visión de posibilidades ofensivas muy buenas, porque más allá de los dos goles aparece el pase a Llorente en el gol de Marco y bueno, eso habla de un jugador que más allá del gol tiene otras características que nos van a hacer mejorar, lo que tenemos que hacer es tener humildad, trabajar y no pensar más allá del partido del Huesca. La gente siempre presente, tristemente no podemos contar con ellos todavía, pero las almas siguen estando acá dentro del Wanda y en una semana seguramente que no son simples, no son fáciles para todos en la sociedad, seguramente que para los atléticos hoy fue una linda tarde, así que esperemos prepararnos para poder responder nuevamente en el partido del miércoles. Gracias por ver el video.